Feliz día, feliz martes. Más optimista, más a gusto con lo que ha estado registrándose a nivel del país. La población ha respondido con una conducta, con un civismo impecable, posiblemente mejor que la comunidad política del país. Es increíble como el país en su gran mayoría, en su mayor porcentaje, ha estado recogido y viendo cómo se desarrollan estos últimos acontecimientos. Por suerte, tenemos ya fecha para el proceso comercial municipal abortado el pasado domingo. Obviamente, la Junta no puede desapoderarse o desentenderse de su gran y alta responsabilidad en el caso del domingo pasado. Es la Junta quien debe iniciar, no sé cómo lo hará, algún proceso de indagación e investigación que dé al traste con toda la gente que tuvo que ver con este proceso fraudulento. Un evento malicioso, pernicioso y dañino para toda la República Dominicana. Nadie puede estar de acuerdo con que eso se haya producido en el país. Es un hecho bochornoso, nefasto como ya lo he calificado y muy triste para un país que ha dado cátedra y que ya tiene un largo ejercicio de actividad democrática, que hemos servido como referente y como referencia para países hermanos que han venido a pedir nuestra asesoría. Fue un hecho y un acondecimiento de muy mal gusto. Pero como dije al principio, hay un poco más de optimismo en estas nuevas circunstancias. La Junta decidió que para el próximo 15 del mes venidero se inicie el proceso comercial suspendido. Y eso es bueno, porque el país después de todo tiene que continuar su marcha. El país no puede paralizarse ante cualquier evento por la naturaleza o dada la naturaleza de que se trate. Independientemente de la importancia que tiene un proceso comercial, el país somos todo. Los partidos políticos forman parte del país, pero el país como Estado debe continuar su marcha. Por eso me parece muy bien que la Junta haya decidido fijar fecha próxima para culminar con esta gran jornada. Que por demás tiene fechas específicas en la Constitución y en las leyes que tienen que ver con estos aspectos. De manera que bienvenida a esta decisión de la Junta y no olvidar su gran y enorme responsabilidad de dar con la gente que estuvo implicada, que tuvo que ver con que la comunidad nacional se haya visto sumergida en este estado depresivo, un proceso desmoralizante en el que se sometió a partir del momento en que se suspendieran por primera vez un proceso comercial como el del pasado domingo. Un feliz resto del día y ya nos veremos más adelante en una nueva oportunidad.